gente esto es un tutorial de cómo de cómo usar un cargador europeo en latinoamérica este un cargador de 8 watts y estamos aquí en república dominicana entonces no lo vamos a desperdiciar un cargador de 8 watts eso carga el teléfono rapidísimo vamos a utilizar tres cosas esto es un pedazo de cable de internet vamos a sacar dos pedacitos de esos de ese tamaño como lo hace de esta forma guap corta dos pedacitos de igual forma puede ser de diferente tamaño no tiene que ser necesariamente del mismo tamaño ahí está estos pedacitos vamos a necesitar también un enchufe ya dañado pero puede encontrar de una plancha de un abanico lo que sea le pelamos las dos puntas pelamos las dos puntas y buscamos nuestro pedacito de dv de caucho de el cable rj como usted puede ver tiene dos puntas metálicas el cargador acá saben que en europa usan esto para que los niños no puedan darle corriente si los niños le meten una cuchara por ahí fue corriente me entiende entonces lo que hacemos esto metemos nuestro alambre lo pegamos encima que haga contacto entiende con esto que haga contacto con la parte de metal e introducimos esto lo introducimos hasta el fondo hasta el fondo hasta el fondo hasta un tema pueda ver ahí está nítido en el nintendo y así va a quedar entonces esta parte cita de alambre que sobra aquí usted busca un pedacito de tape y se lo envuelve arriba y ya está lo mismo hace con el otro introduce su alambre aquí lo introduce que no queden hebras ahí está lo pone encima que sobresalga un chiste la parte de metal hacia afuera y le introducimos lo introduce hasta donde más te pueda donde le dé mira este se fue más abajo todavía que se quedó mejor cubrido que el otro porque éste estaba marchando y así ahí está ahí usted puede usar su cargador de europa en latinoamérica viene que ingeniar que genial miren miren que genial miren miren ahí se enchufa nada más basta con conectarlo y te van a ver que el teléfono va a funcionar vamos a probar aquí vamos aquí estamos conectamos a nuestra regleta nítido en nintendo conectamos nuestro cargador y ahí empezó a cargar ahí empezó a cargar y ahí está ya tú sabes cargando nítido si le funcionó ya te saben deje un like y una compartida